La crianza es maravillosa. Puedes llorar y sonreír al mismo tiempo. Adoras a tus hijos. Y ellos te adoran a ti. Muy pegaditos a ti. Pero sobre todo, la crianza es la mejor escuela de paciencia infinita. Por momentos puede resultar abrumadora, inquietante, exigente. Y siempre, 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 una continua sorpresa. Llena de amor y de cariño. Una original y divertida historia para leer y reír en familia. Y convertir al instante los momentos de cansancio en grandes sonrisas compartidas. Un libro lleno de amor, travesuras o ideas geniales, cuidados y risas.